San Lorenzo es el equipo de fútbol argentino del que es hincha del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, cuando tan solo tenía 10 años, quedó eclipsado por el equipo titular de San Lorenzo en aquel 1946, amor que fortaleció gracias a su padre quien lo llevaba al viejo gasómetro antiguo estadio del ciclón. El ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lámens, quien presidió San Lorenzo entre 2012 y 2019 y que ha visitado en Roma al Papa Francisco en varias ocasiones, relata algunas de las vivencias del sumo pontífice. A él siempre le gusta contar porque creo que es una forma de reencontrarse con su propia historia, qué hacía con San Lorenzo, a qué equipo iba a ver. Siempre se acuerda del equipo de 46, que es un equipo famoso, que hizo una gira por España y por Portugal y que le fue muy bien. Y siempre cuenta eso y cuenta también del equipo de básquet que su papá jugaba. De sus 86 años, en los que lleva a 10 al frente del ministerio petrino, Bergoglio ha visto a su equipo lograr la única Copa Libertadores de su historia y a la selección argentina su tercer título mundial. Pero solo entre comillas porque en realidad no ve televisión desde 1990, por lo que no contempló ninguno de los dos acontecimientos. Él, principalmente, escucha la radio. Quienes lo conocen afirman que cuando ve una camiseta de San Lorenzo en el Vaticano, se acerca a saludar a quien la aporta y no esconde su simpatía azulgrana, hable con quien hable. Ya en ese momento en Roma, pasaba una cosa maravillosa con Francisco en cualquier lugar, donde ibas y decías que eras argentino. Y cuando decías que eras de San Lorenzo, decían la escuadra del Papa en los taxis, en los negocios. Así que eso fue también muy fuerte, porque el reconocimiento internacional que tuvo San Lorenzo fue increíble. Fuimos a jugar un partido de Italia, después también contra el Milan. En una sencilla capilla de ladrillo visto y vidrio con los colores rojo y azul por doquier, incluso en el manto de la Virgen, el próximo viernes habrá una misa de acción de gracias celebrada por el arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, también hincha santo. Por estos y otros motivos, la directiva del club está encargada desde hace un mes de organizar los eventos con los que el club homenajeará a su socio más famoso.